Suma Gestión Tributaria celebra su 30 aniversario con una exposición en la Diputación de Alicante. La exhibición discurre a través de dos secciones, una en la que se exponen los aspectos básicos y otra en la que se ilustran los carteles de recaudación. El presidente de la Diputación ha querido agradecer el trabajo realizado a los cerca de 500 empleados y empleadas actuales y a los más de mil durante estos años, al tiempo que ha destacado el orgullo de pertenencia de todos ellos a un organismo que es una referencia a nivel nacional e internacional. Mazón además ha insistido en los esfuerzos que ha llevado a cabo Suma desde el principio y en el trato que ha profesado hacia los contribuyentes y hacia los ayuntamientos. Sino que va con el hecho solidario, va con el hecho de poder tener servicios públicos, va con el hecho de contribuir a tu barrio, a tu ciudad, a tu municipio, a tu pueblo y como les vamos a también a recordar, que creo que nunca está de más, pues todo el esfuerzo que se ha hecho en ese sentido. La vicepresidenta de la entidad, María García, ha querido poner en valor el papel de Suma. La creación de Suma fue un punto de inflexión en el funcionamiento del organismo, de forma que se ha convertido en un modelo que goza de un gran reconocimiento, un gran reconocimiento en toda la administración española, incluso como vemos con interacciones también fuera de nuestras fronteras, fuera de España. La exhibición, cuyo título es 30 años sumando cerca de ti, permanecerá en la sala de exposiciones del Palacio Provincial hasta el próximo 10 de marzo, momento en el que recorrerá otras oficinas de Suma en municipios como Crevillén, Benidorm, Denial, Coito, Torrevieja y Alicante. Asimismo incluye una muestra paralela en el metaverso disponible y accesible desde su web.